Finalizan los Libres 3 del Gran Premio de Arabia Saudí en Yedda 2024 de Fórmula 1 y Max Verstappen se destapa. Va a ir a ver por parciales como la ventaja que tiene sobre los otros coches es muy grande, Fernando Alonso ha vuelto a la realidad y Sergio Pérez parece que se está quedando en el terreno respecto a Max Verstappen. Como dijimos en los Libres 1, Lambia se hace muy bien su trabajo, configura muy bien su coche y Huckbeard está perdido. Está perdido directamente, está en la inopia, no sabe qué reglaje funcionan mejor y a ratos Sergio Pérez, aunque ha quedado a 4 o 5 décimas de Verstappen, ha estado a 1.1. Obviamente no se está guardando nada, obviamente los que os digan que está a la altura de Verstappen os están engañando porque si pasa eso puede ser por cualquier cosa que pase en clasificación, pero está claro que en estos momentos con los datos que os voy a enseñar del resumen de Libres 3, Checo Pérez ha perdido muchísimo desde los Libres 1 y es por configuración del coche, por el rebote. Checo se ha quejado y vamos a ver este resumen donde no ha podido estar Carlos Sainz, operado de apendicitis, esperamos que el matador se ponga bien lo más antes posible y Swerman ha hecho un trabajo fantástico haciendo unas vueltas muy buenas para ser la primera vez que competía en un gran premio y también hay que darle la enhorabuena. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y que alguien despierte a Max Verstappen, vuelve a tener otra vez la ventaja que tenía el año pasado y lo peor de todo es que por todo lo que hay en el lado del garajo de Checo Pérez también la tiene respecto a su rival. Esto no es competencia y vais a ver a ratos cómo Verstappen se reía y cómo Verstappen se ponía casi durmiendo. Detalles importantes, fijaros, Bergman salía con neumático amarillo como botas, las primeras vueltas no eran importantes. ¿Por qué? Porque la clasificación y la carrera iban a ser más tarde, por lo tanto el final estaba deparado para ser los últimos minutos con más acción en pista. No obstante, Bergman necesitaba rodaje y fijaros lo que pasaba, ¿no? Primera vuelta a 1.8 con el Ferrari del stake de botas y poco a poco iba cogiendo rodaje. Fijaros cómo Checo Pérez se lo miraba los datos con su ingeniero. Ya os digo, todo esto que miran no sirve absolutamente de nada comparado con la otra parte del box. Venía Hamilton, que era el primero que se ponía a hacer una vuelta rápida con neumáticos rojos, ya sabéis, los blandos, los más rápidos. Y venía Bergman y de golpe ¡pam! 4.80. Se ponía a rodar al mismo ritmo de botas. Y en este momento es cuando comenzamos a decir todos, cuidadito, este chico Bergman viene muy fuerte, sabe perfectamente lo que hace y que está compitiendo. Recordar que hizo la pole en F2 en este mismo circuito, este fin de semana. Por lo tanto, pese a que tenía experiencia, lo ha hecho extremadamente bien. Y vamos a seguir viendo porque fijaros que de golpe se ponía medio segundo por delante de Valtteri Bottas con el neumático amarillo. Y fijaros cómo Verstappen se reía viendo la sesión, viendo a Bergman, viendo todo lo que sufría Checo Pérez con su ingeniero. En se ríe, en esta parte del box, todo son risas, no habla con su ingeniero, todo está controlado. Viene Leclerc, que fijaros que con neumático medio se coloca segundo. Vamos a ver este Ferrari si ha dicho todo o no ha dicho todo o si va a poder luchar por la pole. Ahora lo vamos a ver. Fijaros, Pérez, venía. Datos importantes, fijaros justo ahora. Esto es muy importante. De Pérez a tres décimas. La diferencia siempre en el primer sector. El último suele ser bueno de Pérez. Tres décimas por delante de Russell también con neumático rojo. Venía Verstappen y no podía con Pérez. Que no se engañen enseñándoos esto. Porque vais a ver ahora cómo se esconde Verstappen. Es extremadamente audaz para estas cosas. Fijaros que se pone 29.7 por 29.5. Dos décimas por detrás de Pérez. Ahora vais a ver con más vueltas de neumático qué es lo que pasa. Fijaros Verstappen. Dice, it's not a bad per slap. No es una mala primera vuelta. Y también podemos usar Strat 7. El Strat 7 tenemos en Lila el primer sector. Es decir, le estaban avisando a Verstappen dónde tenía Lila para no forzar mucho. Porque ya se sabe perfectamente. Quiere que gane Max. Es su trabajo. Él tiene que ser el ingeniero jefe. Para que pase eso no tengo que enseñar a la otra parte del box lo que he conseguido. Fijaros cómo Leclerc comenzaba a rodar en velocidades punta mucho más altas. Si visteis los resúmenes de ayer nos dimos cuenta de que Ferrari iba bastante flojito. Y nada más poner un poquito de motor se pone tres décimas y media por delante de Pérez. Cuidadito con Leclerc. Fijaros aquí cómo Pérez con cinco vueltas de neumáticos. El primer intento lo hizo dos décimas más rápido que Verstappen. Verstappen se pone y hace su vuelta rápida. Fijaros que se coloca con 1.29. 5-3-2. O sea, el primer intento no apretado. Y viene Verstappen y se coloca con 1.28. 8. Siete décimas más rápido que Checo Pérez. También en su intento de vuelta. Segundo, tercero. Con cinco, seis vueltas de neumáticos. Por lo tanto ya se veía que los rembursos estaban escondiendo mucho y mucho más. Verstappen con una diferencia muy notable que no se ha visto hasta hoy. Con Checo Pérez. Fijaros que es un buen termómetro Stroll para saber qué es lo que está pasando con Aston Martin. Hoy un Aston Martin mucho más diluido. Era de esperar, ya lo decíamos. Y se colocaba en décima posición. Stroll, pues mucho más indicativo de dónde puede estar el Aston Martin de Stroll. El Dalonso en Qualy. Cuidado, que no va a estar en la pole. Pero sí que puede estar bastante arriba. Ahora lo vamos a ver. Fijaros que también le dicen a Checo que la pérdida está en el sector 1. Y vamos a hacer otra mirada en el box cuando vengas, etc. No sirve de nada. Alonso se colocaba en P10. Alonso salía más tarde ayer. Hizo primer tiempo porque hizo más pruebas. Hoy ha hecho menos que los otros equipos. Y fijaros que se colocaba en P10 con neumático amarillo. Pero no era su mejor vuelta, obviamente. Y otro detalle importante. Checo Pérez, otra vuelta más. Se colocaba a siete décimas de Max Verstappen. Mejoraba un poco, pero no podía hacer nada comparado con su compañero de equipo. Y fijaros que, de mientras, Hugbir le dice, bien, bien. Estás verde en el sector 1 y en el sector 3. A ver, no. No. No, Hugbir. Ahí lo que tienes que decir. Estás a seis décimas de Verstappen. Pero, ¿qué clase de ingeniero este? ¿Qué información le están dando? Si Checo Pérez, desde el primer momento del fin de semana, se tiene que comparar con Verstappen. Y le dices que está en verde como para que se tranquilice cuando la distancia con su compañero de equipo es la más grande del fin de semana. Va a tener Checo que entrar a boxe, ver eso, poner la cara de cabreado que pone. Cada fin de semana porque su ingeniero no se lo ha explicado bien. ¿Estamos o no estamos? Fijaros que Verstappen vuelve a venir con siete vueltas de neumáticos. ¿Vale? Y fijaros que mejora cuatro décimas más cuando Checo no había podido. Y se coloca Checo a 1.1. En estos tres intentos ya has podido ver. El primero por delante Checo. El segundo siete décimas. El tercero 1.1. Espectacular Verstappen. ¿Cómo le está sacando tiempo? En teoría, gracias a la configuración que le ha hecho su ingeniero. Fijaros que el único problema de Verstappen es que se había enganchado una bolsa. Con amarillo Fernando. Esperanza a la posición 3. Ya sabéis que el ritmo de carrera olvidaros. Degrada cosa mala ese coche. Pero en Kuali podemos tener una sesión con alguna sorpresa de Fernando hoy. Fijaros los sectores cómo iban hasta este momento. Verstappen. 32.1. 32.5. 32.6. Todos. 28.0. 28.2. 28.3. Todos. 28.2. 28.4 Leclerc. 28.7. Y 28.4 Pérez. Todos los otros 28.7. 28.8. Para que veáis la extrema diferencia que en este momento de la sesión se veía a favor de Marc Verstappen. Un Marc Verstappen que estaba primero en casi todas las velocidades. Es decir, Red Bull había apretado un poquito el motor. Pero fijaros en detalle en los que somos esportmaniáticos. Ayer. ¿Dónde estaban los Ferrari ayer? Que os dije. Irán subiendo. Ahora han subido un poco. Pero estos van a estar primero y segundo yo creo en la clasificación en cuanto a velocidades. Por lo tanto podemos interpretar que aún este Ferrari se estaba escondiendo un poco respecto a Verstappen. Speed Trap. Speed Trap. 334. 332 Leclerc. Eso no se lo cree nadie. El Ferrari siempre corre más que el Red Bull. Fijaros aquí que nos encontrábamos con un accidente a 17 minutos del final de Wanjozu. Accidente fuerte. Bandera roja obviamente. Choca de espaldas a alta velocidad. Fijaros como aquí es el momento en que pierde el coche y vaya marcha atrás. Y va a impactar marcha atrás. ¿Vale? Con las imágenes que hemos enseñado antes. Estas. Impacta así de lado pero viene así. Y se pone un poco de lado pero viene. Es mucho miedo. Y fijaros Verstappen. A 13 minutos del final. Que alguien le pegue un collejote a este hombre y lo despierte. Verstappen señor. Hombre. ¿Qué es que tío? Con el dinero que ganas. Por favor. Sed me duerme. Ya ha visto la diferencia que tiene respecto a Checo Precital. Newey está diciendo. Pero vamos. ¿Quién ha hecho ese coche? No lo he hecho yo. Va a tener esa diferencia. Y fijaros que Alonso bajaba a la cuarta posición. 29-0. Se ponía un poco más normal a ver lo que podía pasar con Fernando Alonso. Con ruedas rojas. Que una cuarta posición sería una muy buen inicio de carrera para Fernando. Que tendrá que ir a la defensiva. Si hace una cual y así muy buena. Fijaros. Berman. Se colocaba séptimo. Pero que sexto. En la primera ya se coloca. A un ritmo más que bueno. Podríamos decir a unos medios segundos de Charles Leclerc. Excelente. Mirad cómo venía Verstappen. Y mirad cómo venía Checo en verde. Verstappen en lilas. Checo frena al poco un final. Cinco décimas. Podríamos decir que dos décimas habrá frenado. Lo he visto en la telemetría. Para no asustar mucho. ¿Vale? Pero esto significa que se podría haber colocado a ritmo de Leclerc. No mucho más. Y con el 28-4 que tenía Verstappen. Fijaros que se marca un 28-4-22 cuando era 1-28-4-1-12. Es decir, no mejora por diez milésimas. Y el último sector súper lento. Pero súper lento. Se lo marca Verstappen. Quiere decir que, fijaros, 28-2 lo podría haber mejorado. 28-4. Es decir, no lo quiere mejorar. Ahí hay tres o cuatro décimas más de Verstappen. Es decir, si la diferencia entre Verstappen y Checo aquí es de medio segundo. Podemos decir que incluso podría llegar a ser más. Sabemos que Verstappen se pone nervioso en clasificación. Y Checo siempre hace buenas actuaciones. Sobre todo en circuitos así como de Arabia. Puede reducirse la distancia. Pero para que Checo esté por delante de Verstappen. Aquí tiene que venir un tsunami. Eso es lo que ha conseguido Lambiase. Y lo que se está consiguiendo por parte de Red Bull. Otro año sin competición por el campeonato del mundo. Porque quieren asegurarlo lo antes posible. Y más con el follón que hay. De que Verstappen saque puntos y puntos y puntos y puntos y puntos. Y puntos que no saque Checo. Checo así, ¿cómo puede calificar? Pues fácilmente te puede hacer un tercero. Te puede hacer un cuarto. Te puede hacer un quinto. ¿Puede hacer la pole? Pues podría hacerla. Puede ser. Es un circuito que se le da bien. Puede ser que mejore la sesión de la tarde. Que es diferente a la de ahora. Pero todo indica que Checo perece. Está sufriendo y no poco. ¿Vale? Ya sabemos el termómetro de polmagnático. Las tres décimas superadas de sobra. Esto es peligro. Las velocidades. Que sé que os gusta verlas. ¿Quién ha apretado más? ¿Quién menos? Pues mira, mira dónde está Leclerc. Aún yo creo que le falta mucho por apretar. Y Verstappen y Checo 3.34. 3.33 Leclerc. Aquí un poquito más de caballos. Le faltan al Ferrari. Fijaros Alonso en el Speedtrap 2. Cómo está arriba. Los Mercedes también bastante arriba. Russell ha enseñado bastante la potencia. Y no sirve de mucho. Por lo tanto, McLaren y Mercedes. Podríamos medio descartarlos. Demasiado osado decirlo, ¿no? Ese Mercedes sobre todo. Pero vemos que Alonso, por ejemplo, puede rendir algo mejor. Fijaros en la velocidad. 3.33. 3.33. Esto en Quali va a ser dos kilómetros o tres por hora más de Charles Leclerc. Por lo tanto, aquí vemos que Alonso aún perdería un poco más. Los Ferrari y los Red Bulla por la pole como en Bahrain. Muy destacados. Bergman no creo que pueda hasta medio segundo de Leclerc. Mínimo tres décimas. Fuera de la lucha. Se colará ahí en la lucha. Eso es bueno para Checo. Porque Checo, si tuviese a Sainz, yo creo que sufriría hoy. Y pues vamos a hacer nuestro pronóstico rápido. En nada tenemos la Quali. ¿Qué pronóstico podemos hacer? Pues esto va a estar muy competido. Yo apuesto por un Leclerc-Verstappen-Checo. Creo que ese va a ser el top 3. Creo que Checo no va a poder competir por la pole por todo esto que os he enseñado. Muy triste el desempeño de Huckbeard. Excelentemente mal. Muy, muy, muy mal. Ya se ve como conforme la pasan las sesiones, Checo tiene mucha más de ventaja. Mañana ritmo de carrera lo tiene bueno. Y para esa cuarta posición, amigos y amigas, yo tengo la esperanza. Yo confío. Ya sabéis a quién voy a decir. Nos vamos a que Fernando Alonso puede ser cuarto. Y cuidadito con el coche de Checo Pérez. Porque depende de cómo vayan las tuercas. A lo mejor se cuela tercero Fernando y cuarto Checo. Ahí vamos a ver qué pasa en clasificación. Una jornada de hoy que nos enseña el dominio de Verstappen clarísimo. La eficiencia del Red Bull, que sin apretar al máximo velocidades, al máximo. Y nos vemos después de la sesión de Qualy. Amigos y amigas, os leo en los comentarios dejarme vuestra porra para la pole. Que la leo, que la leo. ¿Quién queda primero? ¿Segundo y tercero? O decirme los 10 primeros. O los 20 primeros. O si estuvieran también los de GP2, ¿cómo quedarían? Si te aburres, dime 40. Pero mínimo 3. O si estuviera en la sesión de 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 la sesión de